Escritura del libro del Deuteronomio Moisés habla al pueblo diciendo Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo? ¿Palabra tan grande como esta? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído como tú has oído la voz del Dios vivo hablando desde el fuego y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra con mano fuerte y brazo poderoso por grandes terrores como todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros en Egipto ante vuestros ojos? Te lo han hecho ver para que reconozcas que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte En la tierra te mostró aquel gran fuego y oíste sus palabras que salían del fuego porque amó a tus padres y después eligió a su descendencia Él en persona te sacó de Egipto con gran fuerza para desposeer ante ti a pueblos más grandes y fuertes que tú para desposeer ante ti para traerte y darte sus tierras en heredad cosa que hoy es un hecho Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra no hay otro Guarda los preceptos y mandatos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tus hijos después de ti y prolongues tus días en el suelo que el Señor tu Dios te da para siempre Palabra de Dios Te amamos Señor Recuerdo las proezas del Señor Recuerdo las proezas del Señor Recuerdo las proezas del Señor Sí, recuerdo tus antiguos portentos Medito todas tus obras Considero tus hazañas Recuerdo las proezas del Señor Dios mío, tus caminos son santos que Dios es grande como nuestro Dios Tú, oh Dios, haciendo maravillas mostraste tu poder a los pueblos Recuerdo las proezas del Señor Con tu brazo rescataste a tu pueblo a los hijos de Jacob y de José Guiabas a tu pueblo como a un rebaño por la mano de Moisés y de Aaron Recuerdo las proezas del Señor Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Con los Espíritus Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El que quiera venirse conmigo Que se niegue a sí mismo Que cargue con su cruz y me siga Si uno quiere salvar su vida la perderá Pero el que la pierda por mí la encontrará ¿De qué le sirve a un hombre Ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre Y entonces pagará cada uno según su conducta Os aseguro que algunos de los que aquí están presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con Majestad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Por las palabras del Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Amén Quien habla Siéntese por favor Quien habla así Es el mismo Dios Que hemos leído en el libro Ahora en la primera lectura del Deuteronomio Y en el Salmo responsorial Recuerdo las proezas del Señor Es decir, recuerdo la grandeza de Dios Recuerdo los beneficios que recibí Recuerdo los clases Recuerdo las gracias que he recibido de Dios Recuerdo las proezas que yo he visto realizar a Dios Que he visto en la Sagrada Escritura Que he visto en nosotros Que he visto en mí mismo Y este mismo Dios de grandeza Es el mismo Dios lleno de felicidad Es el Dios que habla desde el fuego Es el Dios que nos quiere que nosotros participemos en su grandeza Es el mismo Dios que habla aquí Y San Mateo nos narra Y él dice Si quieren participar de mi gloria Yo los elegí para la gloria Si quieren participar de mi felicidad Porque yo los elegí Para participar de mi felicidad Si ustedes quieren la vida eterna Si ustedes quieren Es necesario Y quieren por tanto venir conmigo Dice venir conmigo Uno Venir es que alguien está lleno ¿Hacia dónde? Hacia la patria celestial Hacia la vida eterna A ese conmurio con la felicidad de Dios Ahora si ustedes quieren venir conmigo Y llegar al destino Del camino donde yo voy Y llegues así Carga con tu cruz Y después dice Si quieres salvar tu vida La perderás Pero si la pierdes por amor a mí La encontrarás Y después Dice ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero Si abriendo su alma? Y si una vez que tú la pierdes ¿Cómo la recobrarás? Porque después del juicio El destino es eterno Pero entonces ¿Qué es lo que significa cargar con la cruz? ¿Qué es lo que significa negarse a sí mismo? ¿Qué es lo que significa perder la vida? Es negarse a sí mismo el pecado Eso es todo Nosotros sentimos Dentro de nosotros Por consecuencia del pecado original La parte animal del hombre ¿No ven que dice San Pablo? Que hay una parte El espíritu quiere lo que la carne no quiere O lo que la carne quiere Lo que el espíritu no quiere Entonces La cruz ¿Cuál es? Es decir No a los instintos que nos llevan al pecado Es decir No al pecado Es decir No a las pasiones pecaminosas Eso es todo Es claro que hay algunos A los cuales Como hoy la fiesta de Santa Clara Memoria de Santa Clara Dios les exige Porque les pide dejar Hasta las cosas legítimas Pero mismo las cosas legítimas Debemos usar la contemporancia Y por eso dice Quien quiera venirse conmigo Que se niegue a sí mismo Negarse a sí mismo El placer del pecado Negarse a sí mismo El placer de la impureza Negarse a sí mismo El placer Porque es un placer Porque es un placer Porque es un placer Aparente Del orgullo De la vanidad Del rencor De la envidia De la pereza De la lujuria Y el listado Es eso Negarse a sí mismo ¿Para qué? Negando Lo que la carne Ilícitamente nos pide Crezca en nosotros La moría más Que es Un don de Dios Porque Uno negándose a sí mismo Lo que el pecado Y que las pasiones Nos piden Hay que nosotros Somos felices Porque si nosotros Nos dejamos Llevar por las pasiones Y no practicamos Esto como nuestro Señor Dice Negarse a sí mismo El seguir detrás De las pasiones Si uno le sigue detrás De las pasiones Las pasiones Nos esclavizan Y toda esclavitud Es triste Y toda esclavitud Es pesada Entonces Si queremos ser libres Sigamos Este consejo De nuestro Señor Negarnos a sí mismo A nosotros mismos Vuelvo a repetir Negarnos a nosotros mismos Es negar En nosotros Los que las pasiones Malas Nos solicitan A él seremos libres Y seguiremos el camino Al cual nuestro Señor Nos convida Porque el Hijo Del Hombre Vendrá entre sus ángeles Con la gloria De su Padre Y entonces Pagará a cada uno Según su conducta Es decir Pagará a cada uno Según el camino Que eligió Entonces vamos a pedir Por la intercesión De la Santísima Virgen Y de Santa Clara Eso Que siempre Dios Arrueba a nuestro Señor Nos dé las gracias La luz La sabiduría Para elegir siempre El camino de Dios Ave María Purísima Sin pecado Concedida María Santísima Continuamos Por la Eucaristía Rezando por todos nosotros Y por las intenciones De quienes están siguiendo Esta Eucaristía Oriental Y por la Eucaristía Gracias por ver el video